Anaí conmigo, ¿cómo estás? Buenas, contenta y feliz de estar aquí, gracias por tenerme. Feliz estamos nosotros porque tus fans y entre ellos me incluyo, ya hace muchísimo rato que queríamos verte así, como la artista que eres. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz y contenta, sobre todo porque regresé a mi hábito de trabajo con mi parte de personas que estaban a través de los años conmigo. Para nadie es un secreto, Anaís, que te ha tocado, digamos, asumir procesos difíciles en tu vida. Al día de hoy, yo que te tengo aquí al lado, te siento totalmente diferente a la Anaís que vimos hace unos meses en redes sociales. ¿Cómo lo lograste? Pues mira, yo digo que más que trastornos mentales, a veces los seres humanos pasamos por, experiencia, trastorno espiritual. Yo digo que a veces no estamos bien sintonados, en sintonía y en armonía y toda la cosa agonía con la espiritualidad. Y a veces no sabemos si, bueno, yo soy de Dios 100%, pero a veces con la confusión que han habido en los últimos tiempos con las religiones y con lo que es verdad y que no, pues uno se puede perder un poco en lo que es mental, pero es una confusión. Yo no digo que de trastorno mental, sino más de espiritualidad, porque uno no sabe, uno no se encuentra con uno mismo muchas veces y uno no sabe bien si estar bien con la familia, espiritualmente, emocionalmente, tanto con los hijos y el esposo. Y yo creo que pasé por una etapa espiritual donde sería más, yo lo veo como un despertar espiritual. ¿Y cómo estás con tu familia y con tu esposo? Gracias a Dios todo bien, gracias a, me tocó ir a corte para, para recuperar a mis hijos, pero gracias a Dios todo perfecto. El juez me dijo, Miss Martín, usted está muy, muy, muy bonita, ¿qué le pasó meses atrás? Y digo yo, yo lo que no sabía que usted me había quitado a Miss y me dice, no, pero fue temporario por el problema que hubo. Pero gracias a Dios todo bien con mi familia y estamos súper felices, me gradué de asistente del hogar de la salud y, bueno, estoy en la escuela otra vez, estoy también para, si Dios quiere, mi próxima meta es estudiar para asistente dentista, me gusta mucho eso. Y estamos enfocados en el próximo sencillo también, que se ya, bueno, no quiero decir el nombre. Sí, no, no, claro, dilo como primicia porque ya esto no se viene. No quiero decir el nombre porque todavía estoy trabajando y quiero que sea sorpresa. Bueno, estamos trabajando porque el público no quiere, luego que hice un video, un concierto virtual en Instagram, la gente ahora quiere el Miss Comeback y estamos trabajando en eso. Al igual que yo te expresé esas palabras al inicio de esta entrevista, también tus fans están como locos, súper alegres de verte nuevamente en los escenarios, pues vamos a decir que regalándonos tu hermosísima voz. Yo quiero que tú aproveches nuestras cámaras, allá detrás hay muchos jóvenes viéndote. Pasaste por un proceso de adicción, por procesos muy fuertes en la vida. ¿Cómo puede uno salir cuando uno está tan en el fondo? Mira, leer mucho y recrear la mente, porque a veces tu peor enemigo. ¿Tomaste terapia? Sí, llegué a tomar terapia y por eso te digo involucrarme en el arte. La doctora me recomendó, me dijo Anaís, tú lo sabes hacer, involúcrate en tu arte, ocupa tu mente. Y muchas veces los jóvenes le dan mucha mente a cosas que no son importantes y no enfocarse en sus metas. Luego los sueños y metas no son, no es lo mismo. Y siempre de que uno cumpla una tras la otra, así te tomes cinco o diez años. Yo sé que hay mucha depresión hoy en día, sobre todo después del COVID. Y para mí mi consejo es que nunca te dé por vencido, así te tardes hasta diez años para llegar. Al día de hoy, ¿te sientes totalmente sana o aún hay algunas cositas que se pueden mejorar? No, yo nunca tuve adicción de por sí, yo nunca tuve adicción. Esos fueron simples rumores. Yo le doy gracias a Dios, nunca he tenido adicción. La vez que tomé, bueno, que he hecho marihuana, mi doctor me dio mi tarjeta. Fue por mi doctor, recetado por mi doctor, por mi ansiedad, debido a mi carrera, dicho por el doctor. Y como te digo, yo me baso mucho en Dios. Voy a la iglesia, la Biblia, leo, me recreo, el yoga, pinto. Me gusta mucho ocupar mi mente, mis hijos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hasta incluso irte de hiking hasta para la montaña. No tienes que tener ni un peso, como decimos los dominicanos, dominicanamente hablando. No hay que tener dinero a veces. A veces la naturaleza te brinda cosas hermosas, mental, física y emocionalmente de gratis. Entonces ya, por último, dinos qué viene en tu carrera. Me dijiste que vas a componer bien en canciones nuevas. Danos detalles. Pues viene una canción por ahí de Rocío Jurado. No voy a decir cuál porque no me la robé. ¡Au, qué chulo! No quiero desperdiciar la oportunidad de que tengo esta gran voz aquí a mi vera para no escucharla cantar. Totalmente envío. ¿Te atreves? Sí, como tu mujer. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, aunque a tu lado no me pueda ver, como tu mujer. ¡Guau! Dios mío, me dejó engranojadita. Dios mío, me dejó engranojadita.